¿Qué es el primer año de la universidad? Y bueno, como yo decía anteriormente, la preocupación está en cómo generar estrategias de permanencia en la universidad. Nosotros estamos con proyectos que se denominan los POIRE, que son proyectos orientados a cuestiones de la región y justamente dos de ellos, si no recuerdo mal, están trabajando con primer año. Y ahí lo que estamos analizando es, bueno, ¿cuáles serían aquellas estrategias que deberíamos cambiar institucionalmente para que los estudiantes pudieran permanecer más tiempo y no desertar en primer año? Esto es una problemática muy difícil. A ver, si uno lee investigaciones de acá, de Europa, de otros países, el tema del ingreso, más que del ingreso, la permanencia es un tema muy complejo. Porque no solo tiene que ver con lo social, sino que tiene que ver con lo individual, con el deseo de los estudiantes de permanecer, con la elección. Entonces, bueno, nosotros, fundamentalmente, hay un equipo que está mirando el tema de la escritura académica, cómo poder mejorar desde ese lugar, qué pasa con la escritura, con la lectura comprensiva. Y nosotros, fundamentalmente, estamos focalizando en hacer un estudio de las propuestas bimodales que tiene la universidad. Vos sabés que la Universidad de La Pampa es una de las únicas en el país que sostiene una carrera, que es la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación, con una modalidad distancia. Entonces, lo que estamos haciendo es mirar, a ver, un poco desde una lógica comparativa, qué está pasando con nuestros estudiantes, comparándolos con la Universidad de Río Cuarto, que también tiene una carrera totalmente gratuita, que es la carrera de contador. Y que, bueno, es una universidad que tiene características muy semejantes a las nuestras, en cuanto a la década en que fue creada, en la forma de gobierno. Y los estatutos tienen, así, una coincidencia en esto que yo decía antes de reconocer a la educación como un derecho. Y entonces, por eso mismo nos preocupa qué hacemos para no terminar lo que, a ver, lo que algunos autores hablan de una inclusión excluyente. Porque, a ver, los incluimos, todos pueden entrar, pero en poco tiempo, en pocos meses, terminan yéndose. Así que ese me parece a mí que es un desafío que tenemos no solo la ULPAN, sino todas las universidades del país. Y me parece que esto tiene que ver con lo que mencionabas en el bloque anterior. ¿Qué tan cerca está la Universidad de la Sociedad? ¿Qué tan en contexto está? ¿En qué otras representaciones o en qué otras funciones te parece que la universidad está bien cerca de la sociedad? Bueno, a mí me parece que con el tema de la extensión estamos bien cerca. Hay muchos proyectos de extensión en nuestra universidad que vinculan con distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, recuerdo ahora el tema del programa de los adultos mayores. Ese es un programa, me parece, por excelencia, para mostrar cómo se pueden acercar aquellos colectivos que no han estado en la universidad o que, sí, cuando eran jóvenes estuvieron y quieren volver. Me parece que eso es fundamental. Y por otro lado, la investigación. Nuestra universidad tiene muchos proyectos. Todas las facultades tienen proyectos que vinculan con el medio desde distintos lugares. Algunos tendrán que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión de los cultivos. Depende de las facultades. Pero, digo, en general hay una preocupación. Por ejemplo, si volvemos a los proyectos de extensión, nuestra universidad ha aprobado, nuestro Consejo Superior ha aprobado los que se llaman PEWE, que son proyectos que incluyen a estudiantes y que se trabajan problemáticas que los estudiantes detectan como relevantes para trabajar en el medio. Así que a mí me parece que ahí se puede ver en cuestiones bastante palpables, empíricas, cómo la universidad está. Por otro lado, la universidad tiene una consultora y esa consultora también, inclusive a nivel nacional, se reconoce que las universidades son como, en primer lugar, las consultoras que uno debería, digamos, convocar ante determinadas problemáticas. Entonces, eso me parece a mí que es un tema importantísimo, porque, digamos, la masa crítica, como decimos, está en la universidad. Entonces, es pertinente que se la convoque para abordar aquellos problemas que aquejan a la región o, bueno, a la provincia. En tiempos de elecciones vos me comentabas que el SIN ha firmado un documento donde establece ciertos puntos que no se pueden dejar afuera, ¿no? Sí, la verdad que yo he hecho una lectura rápida, pero por los diarios de un documento que creo que fue la semana pasada, si no recuerdo mal, han firmado todos los rectores donde, bueno, explicitan algunas cuestiones que no deberían, más allá de que el gobierno que venga, después de las elecciones, no deberían ser dejadas de lado. Una de ellas, de estas cuestiones, tiene que ver con que las universidades sean consultoras privilegiadas, digamos, del Estado, ¿no? Y eso me parece a mí que es algo muy importante. Y por otro lado, no perder también en este último tiempo la cantidad de becas, la oferta de becas que hay desde todo lo que es el programa, bueno, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también, digo, nuestra universidad se ha visto beneficiada con una cantidad de becas que en otros momentos ha sido, bueno, no eran tal, ¿no? Entonces, eso también da cuenta de una apertura, ¿no? A veces no se aprovecha la cantidad de becas que se ofrecen, ¿sí? Liliana, te agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros seguimos con nuestro programa. Por primera vez, el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa realizó elecciones para elegir a los miembros del Consejo Institucional. La Junta Electoral, creada para la ocasión, fue la responsable de fiscalizar este acto democrático. La jornada estuvo exclusivamente destinada a los comicios, por lo que en aquel día no se dictaron clases en el colegio. En el reglamento orgánico del colegio está establecido que en el colegio tiene que funcionar un órgano colegiado, que es el Consejo Institucional, a partir de que los docentes y los alumnos que integran el Consejo Institucional se forma una junta electoral, que es la que organiza las elecciones. El Consejo Institucional está integrado por cuatro docentes preuniversitarios regulares, tres estudiantes, dos del ciclo orientado y uno del ciclo básico, y más, la rectora del colegio, las coordinadoras y la secretaria. Las facultades que tiene el Consejo Institucional es de decidir sobre los reglamentos del colegio, los viajes de estudios que realizan los chicos del colegio, cómo se maneja el presupuesto dentro de cada departamento que tiene el colegio, de materias afines. Después, bueno, tiene a su cargo la revisión de ciertas normativas que tiene dentro del colegio y, bueno, se vota dentro del Consejo Institucional y depende del grado de importancia que tenga, es si es por mayoría simple o mayoría de todos los miembros y demás. De los docentes, en el claustro de docentes, solo votan los docentes regulares, es decir, aquellos que hayan accedido a sus horas por concurso, no los interinos y los suplentes. Actualmente, la cantidad de docentes regulares son 44 docentes, que son los que van a votar, y de los estudiantes, los dos candidatos del ciclo orientado, votan todos los alumnos del ciclo orientado, es decir, cuarto, quinto y sexto, y del ciclo básico, que comprende primero, segundo y tercer año, solo votan segundo y tercero. Y los candidatos, o el candidato en realidad, que sale del ciclo básico, solo puede pertenecer a tercer año, es decir, los de segundo votan, pero no pueden formar una lista, solo los de tercero forman lista. Lo que van a tener ahora es mayor participación en cuestiones que por ahí no tenían tanto influencia ellos, como son los viajes de estudio, el diseño curricular del colegio y demás. La lista que formamos nosotros se llama Lista 15, Centro Estudiantil, y como somos integrantes de distintos cursos, quisimos ponerle un nombre que nos junte a todos. Entonces, Centro Estudiantil nos representaba. Nuestra lista está formada por los delegados de los cursos del año pasado, porque nos pareció una buena manera de representar la voz de cada curso, y así que los chicos se sientan representados con nosotros. Nosotros, para postularnos, teníamos que presentar unas propuestas, y presentamos aproximadamente 16 propuestas que abarcaban tanto cosas como cambiar cosas físicas de la institución, como arreglar aparatos tecnológicos o un laboratorio mejor, tanto así como cosas del reglamento, como las asistencias o el ingreso al colegio. Las elecciones del Consejo Institucional tienen como objetivo darle voz a las y los estudiantes y ampliar la participación en áreas de las que antes no formaban parte. Por el ciclo orientado fue elegida la lista 15 Centro Estudiantil, mientras que los docentes preuniversitarios y los alumnos del ciclo básico elegidos pertenecieron a la lista verde. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Para comunicarse con la producción, puede hacerlo a ulpamtv.com. Nos encontramos la semana entrante. ¡Gracias!